Se lanza una propuesta para aumentar la seguridad de nuestro país a través de la presencia militar. Esto ha dado mucho de qué hablar. ¿Veremos a los soldados de México más presentes en las vías públicas? Por otro lado, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard parece que se disputarán la candidatura por Morena. ¿Quién de ellos tiene más posibilidades? Estas y otras preguntas responde a la entrevista para Enlace Judío, el especialista Esdra Shavot. Hola Esdra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte como siempre cada mes. Muchas gracias, muchas gracias Nadia y muchas gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Esdra, esta primera pregunta que te tengo la verdad está de miedo. ¿Qué sucede con la propuesta de llevar la presencia militar en nuestro país a un siguiente nivel? ¿Qué opinas de esto? Mira, esto es producto básicamente de la incapacidad por parte fundamentalmente de los gobiernos de los estados de armar sus propias policías locales. Esto es algo que desde el 2006 con Felipe Calderón se fue armando. Hay que recordar que en 2006 Lázaro Cárdenas, que era gobernador de Michoacán, le pide a Felipe Calderón apenas llega a la presidencia que le envíe al ejército porque los grupos de crímenes organizados tienen copado el estado. Y ahí empezamos en una discusión de estrategias. ¿Qué hacer? Se va luego al tema de Ciudad Juárez, las muertas de Ciudad Juárez y el tema es que el grupo más organizado es el del ejército. No es un grupo preparado para mantener la fuerza pública, para el orden. Es un grupo que recibe órdenes, que actúa y enfrenta violentamente, pero por eso hay una diferencia importante entre las policías como tales en un momento determinado y lo que es el grupo armado. Pero no hay grupos policíacos confiables y entonces cada vez empieza a depender más del ejército. Se llega a un momento en que se dice, bueno, vamos a aumentar y se aumenta significativamente la presencia militar, tanto en el gobierno del propio Calderón como en el de Peña Nieto, bajo el principio de que los gobiernos de los estados tendrían que armar a sus policías locales, ya sean estatales. Las municipales normalmente pagan tan poco y tienen tan poca capacidad que terminan siendo copadas por los criminales. Pero no sucede, los gobernadores se hacen guaje, los gobernadores no quieren meterse en esa problemática y les es más fácil llamar al ejército. Apoyarse todo en el ejército no te resuelve el problema. Decía Napoleón que uno puede hacer lo que quiera con las bayonetas menos sentarse sobre ellas. O sea, suponer que solo la fuerza bruta del ejército te puede resolver esto te lleva a una situación de violencia como la que tenemos en México. Cuando se establece que la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil, el problema que tenemos ahora es que pues no hay esos mandos civiles, no se crearon, no se formaron ni en los últimos cuatro años ni antes. Y entonces la apuesta que se está haciendo ahora es mantener una estructura militar mucho más grande que pues esperemos que funcione. Mi perspectiva es que mientras no se creen policías locales, mientras no exista un presupuesto importante para trabajos de inteligencia, este choque permanente entre militares y criminales se va a seguir dando, ya sea que los enfrentes o que no los enfrentes. Pero bueno, lo que sí es claro es que se le está dando al ejército un papel y a los marinos, por supuesto, un papel mucho más importante en el México de hoy. Vamos a ver cómo funciona esto y los próximos años serán determinantes para saber hasta dónde esta Guardia Nacional, con ley o sin ley, la prueba no, la prueba no sabemos, finalmente tiene la capacidad de reducir lo que es la violencia y el crimen organizado o en su defecto estar buscando una estrategia diferente. Será un tema que hay que seguir muy de cerca y continuando con temas políticos y nacionales, parece que se está destapando, aunque no sea de manera oficial, pues a los posibles candidatos de Morena. Sin duda ya todos vemos a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum. Esdra, ¿qué tenemos que considerar de estos dos personajes, tanto en lo positivo como en lo negativo? Mira, después de lo que sucedió en fin de semana, este fin de semana, evidentemente cuando esto salga publicado, se dio el Congreso de Morena y es un congreso en donde prácticamente Mario Delgado, bajo las órdenes, por supuesto, del presidente, le entrega todo el apoyo a Claudia Sheinbaum. Claudia tiene la mayoría de los delegados, tiene el control partidario, Marcelo Ebrard, que ahora sí que lo mandaron allí a dar el pésame a Londres por la muerte de la reina, pues queda en un lejano segundo lugar y Ricardo Morelni aparece. Aparece el secretario de Gobernación con, digamos, una posición más que nada de vigilante, pero no con la capacidad propia para actuar. Y creo que en ese sentido el juego está prácticamente decidido desde este momento. O sea, la candidata que el presidente ha lanzado desde hace mucho tiempo, Claudia Sheinbaum, es ahora arropada fundamentalmente por el aparato partidario de Morena, que ha crecido enormemente. No es un partido, era un partido chico, creció, no es un partido muy organizado en términos de lo que conocimos como el PRI, que tenía sus sectores, etcétera, etcétera, pero sí lo que tenemos es fundamentalmente un partido que ha tenido capacidad de mover a grandes masas. Y si este aparato partidario está inclinado fundamentalmente a seguir las órdenes del presidente y a Claudia Sheinbaum como su candidata, resulta hoy por lo menos imposible ver señales de que cualquiera otro pudiese ser el candidato alterno. En este sentido, el problema está para fundamentalmente Ebrard y para un Monreal que ya prácticamente decidió jugar en la oposición. Está prácticamente fuera, veremos qué es lo que sucede en los próximos días con acciones en el Senado, pero de todas formas Monreal no juega más que a partir de lo que la oposición si es que logra unirse en algún momento puede llegar a ofrecerle. Y Marcelo Ebrard que estaría en una posición similar, un hombre que es leal al presidente, es cierto lo ha sido, pero que no es el que tiene la cercanía con él, no es el hijo, digamos, a diferencia de lo que es Claudia en términos de recibir una herencia. Es alguien que tuvo su juego autónomo, que compitió en un momento contra Andrés Manuel y en ese sentido me parece claro que la tiene difícil en este momento para poder ser candidato. El secretario de Gobernación está allí como la carta de emergencia nacional, Adán Augusto juega a eso, hacer una carta de emergencia en caso de que la carta principal, que es Claudia Schema, por X razones no pueda aparecer. Ahí me parece que el juego está totalmente decidido. Bueno, pues en estos personajes se determina el futuro de nuestro país, así que hay que seguirlos de cerca. Pasando a temas internacionales, Esdra, pues Ucrania sorpresivamente recuperó, logró recuperar parte de sus territorios. ¿Qué podemos esperar ahora de este conflicto? Mira, en realidad las últimas semanas han sido muy sorpresivas para todos, porque hasta ahora lo que habíamos visto es una resistencia por parte de Ucrania. O sea, el hecho de que cuando trataron de entrar hacia Kiev, no lo lograron los rusos, se salen, y ahora toda la parte de lo que es el Donetsk y Lugansk, toda la parte que es, digamos, la que había sido ocupada por Rusia desde hace tiempo, comienza a ser, pues, básicamente echada para atrás, generando una retirada que no era comprensible, gracias uno, y creo que es lo principal, al convencimiento del ejército de que lo que está haciendo, el ejército ucraniano, que está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto. Esto es algo que a lo mejor suena muy, así, idealista, pero tiene un punto muy real. Cuando los soldados no están convencidos de que finalmente lo que están haciendo es correcto, como le pasó a los norteamericanos en Vietnam, en muchos lugares, a los soviéticos en Afganistán en el 80, 1980, el siglo pasado, esta idea de que puede seguir combatiendo por largos periodos no funciona. Y esto es lo que le pasa al ejército ruso, en donde fueron, digamos, adiestrados para una victoria rápida, y la victoria no llegó. Y ese convencimiento, junto, por supuesto, con un armamento de la OTAN y los Estados Unidos, que alcanza dimensiones verdaderamente, o así de alta modernidad, llamémosle así, pues consigue echar para atrás al ejército ruso desmoralizado, una Rusia prácticamente hundida, que además empieza a recibir los mensajes de los que eran, entre comillas, sus posibles aliados, fundamentalmente la India y China, fundamentalmente, que le dicen, mira, una guerra larga yo no te la compro, yo no voy a apostar mis canicas contigo si esto me trae un problema muy largo occidente. Creo que en ese sentido no lo haría Turquía, está prácticamente en la misma posición. Y esto hace que Ucrania se ponga en este momento en una situación de impulso. No quiere decir que esta guerra se acaba, porque va a ser muy difícil que esas zonas, la península de Crimea, Donetsk y Luhansk, puedan ser recuperadas por el ejército ucraniano. Pero hoy lo que tenemos es una Ucrania que aparece como vencedora en la guerra frente a una Rusia totalmente derrotada y con una economía local que se hunde, donde finalmente las sanciones económicas y la incapacidad de encontrar en sus aliados, entre comillas, un apoyo como el que creían iban a tener, los hace doblar la mano. Y hubiera un Putin prácticamente acorralado, muy acorralado, con poca capacidad de maniobra. Y ese es el escenario que estamos viendo ahora, donde los precios del petróleo y del gas bajan, donde también Ucrania finalmente tiene la capacidad de exportar granos, algo que no hubiésemos pensado hace unos tres meses. Hay que estar muy atentos a esta situación. Sin duda, porque tiene muchas repercusiones económicas. Y pasando justo a eso, a temas económicos, quería preguntarte, pues los niveles en la inflación están simplemente inauditos. ¿A qué se debe esto, sobre todo en Norteamérica? ¿Y qué puede suceder para que la inflación ya baje? Mira, yo creo que lo que sucedió es que finalmente lo que se pensó que era una inflación momentánea, coyuntural de momento, terminó por convertirse en una inflación que, si bien consiguieron abatirla en el tema de energéticos, e incluso una buena parte de alimentos que empieza a bajar en materias primas, resulta que no has tenido en los sectores de servicios, fundamentalmente en los Estados Unidos y también en Europa, la capacidad de reducir, por una sencilla razón. El impacto de la pandemia fue verdaderamente brutal. O sea, es un fenómeno que no habíamos tenido, que no se compara con la crisis de 2008-2009. Y que lo que hicieron fue rellenar de billetes a todo el mundo, de dólares y los europeos de euros, para evitar precisamente que estas economías, no solo las economías, la gente, pues finalmente se moría de hambre, porque no había forma de obtener un ingreso. Y esto terminó convirtiendo al mundo en un mundo lleno de papel, o sea, de billetes. Y cuando tú dices que esto se va, o el cálculo erróneo de la Reserva Federal, suponiendo que ya esto se iba a equilibrar, pues no, no se equilibra. Tienes además ingredientes adicionales que en su momento impactaron, eso sí, precios de petróleo altos, que ahora ya se controlan, precios de alimentos que empiezan un poco a ceder, pero también escasez, con el tema chino, escasez de semiconductores, de chips, que es algo que hoy es fundamental. Y que hoy los Estados Unidos incluso quieren trasladar hasta México, es decir, dejemos a China en paz, empecemos a producir, no en los Estados Unidos solo, la visita de Anthony Blinken a México fue clara, es señores, entren con nosotros a producir microchips, o sea, esta industria mundial que hace que todo se mueva, autos eléctricos, etcétera, etcétera, y con eso cambiar las reglas del juego económico mundial, y de esa manera tratar de reducir inflación. Por lo pronto, tasas de interés a la alza, las vamos a seguir viendo por lo menos durante un año, una inflación que creemos puede ceder para finales del 2023, hay que aguantarse con esto, y eso sí, países que tendrán que aguantar la presión social, si tú empiezas diciendo, bueno, pues de modo de una inflación de 10, le doy un aumento salarial del 12 o del 13, 14, lo que haces es generar una espiral inflacionaria que no contienes, y que además hay que recordar, la inflación es el peor impuesto para la gente de menos recursos, porque no la puedes alcanzar, tienes que ganarle el paso a la inflación, a la perspectiva de decir, los precios ya no van a crecer, y en ese sentido, o sea, de apostar hacia eso, y con ello ganar la batalla, ese es el gran desafío de este momento. Esdra, cerremos la entrevista tocando el tema, pues de los Estados Unidos, en el próximo mes de noviembre tendrán elecciones, ¿por qué son tan importantes estas elecciones para todo el mundo en general? Porque estamos viendo una unión americana que más allá de las preferencias de cada uno está ligada, no a la clásica disputa republicanos contra demócratas, sino a una tendencia encabezada por el propio Donald Trump de lo que es, lo que hoy le llaman el negacionismo histórico. Así como las comunidades judías hemos vivido esta idea manejada por muchos de que el holocausto no existió y que es un invento judío, esto en los sectores radicales, fundamentalmente por un lado en la izquierda de derecha, también en la izquierda radical, en el caso de lo que se conoce como trompismo, lo que hicieron fue, una vez terminada la elección del 2020, empezar a generar esta idea de que la elección fue falsa, de que la elección fue fraudulenta y seguir construyendo toda esta idea de conspiraciones mundiales, de que todo es una conspiración, como hemos visto los argumentos antisemitas de la conspiración judía para dominar al mundo, bueno, pues estar haciendo de ese discurso, tanto en Europa como en los Estados Unidos, el discurso que atrae a multitudes. Hoy, desgraciadamente, el Partido Republicano, que era un partido de la libre empresa, un partido de generar riqueza, de mayores libertades y menores controles de gobierno, que esa era su forma, según ellos, de crecer y de poder distribuir la riqueza, se ha convertido en el partido de la negación de los propios principios básicos norteamericanos. El partido anti-inmigrante, el partido que legitima posiciones racistas, el partido que trata de una o de otra forma encontrar una posición intermedia entre esta idea de los ataques rusos, que son claros y abiertos en términos de una guerra cibernética en contra del mundo, ya está demostrado, y de legitimar a Donald Trump más allá de las posiciones de él frente a lo que hizo, de intentar evitar que una elección como sucedió en 2020, que gana finalmente los demócratas y Biden se realizara. Y en ese sentido, ellos que pudieron abandonarlo y recuperar, en esta elección de medio término, lo que están haciendo es reproducir eso, porque los candidatos de Trump son los candidatos que han ganado en el partido republicano, y que siguen diciendo que ganamos la elección del 2020 y nos la robaron, y todos los demócratas son comunistas, etcétera, etcétera, y con eso generar esta idea de una enorme persecución. Eso es lo que a un Biden que estaba prácticamente derrotado, hoy retomando y tratando de combatir ese discurso, va recuperando terreno. Eso es lo que lo ha manejado. Más allá de los temas que ciertos son polémicos, el tema del aborto, por supuesto, el tema de la inflación, el tema del presupuesto, pero hay en los Estados Unidos ese temor enorme con respecto al futuro de la propia democracia. Y vamos a ver lo que sucede en noviembre y en este fin de septiembre y octubre con respecto a cómo esto pues pasa, porque el discurso del odio sigue estando presente en la Unión Americana y en Europa todavía con más consistencia. Y eso, tenemos que tener mucho cuidado con ese tema, en general, como mexicanos, como judíos, como seres humanos, simplemente. Esdra, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a nadie y gracias a Enlace Judío por esta plática. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!